Quiero ponerme a beber Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Glora hermosa que algún día te marchitará No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Glora hermosa que algún día te marchitará Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar a la mujer que mató En sentimientos y de a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar Es el humo del cigarrillo que me hace llorar No estoy triste, no es mi llanto No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te cree? ¿Quién te cree? Una diosa Glora hermosa que algún día se marchitará Llega la vida Es el humo del cigarrillo que me hace llorar Que me hace llorar S端волógico Es el humo del cigarrillo que me hace llorar